Amigos bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero mostrar como abrir un candado Con Estas prensitas de pelo Como ven Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cerrar el candado Como ven Esta cerrado Ahora lo vamos a abrir con la llave Para que vean que es un candado bueno Si ven Ahora bien lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar nuevamente Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a agarrar esta prensita Que abrimos Y la vamos a Introducir acá en esta posición No con este lado No con este lado Si no con este Con el liso Aquí lo que vamos a hacer es Que Vamos a meterlo así Y le vamos a poner el dedo acá Así como ven Entonces Le vamos a dar vuelta Y a la vez Hacerle fuerza para arriba Vamos a ver si enfoca ahí Ahí Y le damos como vuelta Para la derecha Así Para la derecha Y le hacemos fuerza Con el dedo para arriba Si vieron amigos Es fácil Amigos Si les gusta este video Compártanlo Suscríbanse a mi canal Para más videos Gracias Gracias